Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a hablar de lo que ha pasado en esta fecha 7 de la apertura 2020, ¿no? En el que el Santo ha derrotado por dos goles a uno a Always Ready. Ahí está la foto del festejo del equipo el día de hoy en la Ciudad del Alto y pues para resaltar lo que ha hecho el equipo, ¿no? Porque creo que todos creíamos pues que nos iba a ir mal en este partido porque estábamos jugando contra el puntero. Un equipo que ha goleado a todos los equipos que han ido a la Ciudad del Alto y que solo había perdido un partido, ¿no? El primero ante Guavirá. Pero el Santo ha demostrado pues que son 11 contra 11 y que la verdad es que hay que decirlo también excepto ese partido contra Guaraní en el que nos pasó por encima. Ningún equipo nos ha pasado por encima, ¿no? Sí se veía fragilidad en la línea ofensiva, es decir, llegamos, creamos opciones de gol, pero al no tener un delantero de área pues todo se diluía, ¿no? Pero el Santo ha estado bastante ordenado en todos los partidos. Y bueno, los goles también han sido errores bastante infantiles, ¿no? Pues bueno, vamos a revisar este partido sobre lo que está pasando con la dirigencia, lo que va a hacer Víctor Hugo Pérez y demás situaciones. Les voy a tratar en otro video porque creo que de ese tema hay que hablar otro día, ¿no? Bien, estos son los resultados de la fecha 7, simplemente se han jugado el día de ayer dos partidos, el Wolverine 1-2 San José, que lo vamos a revisar con las estadísticas. El Guavirá 1-0 Nacional Potosí, ¿no? Un partido que iba 0-0 hasta el minuto 93-94. Y pues que hay un cabezazo de Galahín que terminó marcando para Guavirá, que le terminó dando el triunfo, ¿no? En Nacional Potosí fueron expulsados dos jugadores. Justamente bien expulsados, la verdad. Y bueno, aún creo que nos va a pesar esos puntos que nos perdieron ante Nacional Potosí porque creo que es un equipo al que le podíamos ganar, ¿no? Y Guavirá, la verdad es que pese a tener bastantes figuras, está Bogleotti, está Quintana, está Bruno Pasco, está el mismo Galahín, pues no está jugando bien. Y Alejandro Bejarano también el día de hoy debutó en Guavirá. Y bueno, nos vamos a enfrentar a ellos en la siguiente fecha, el viernes de carnaval. Así es que yo creo que se le puede ganar, creo que puede ser el primer triunfo del santo en Oruro, ¿no? Bueno, ya este domingo 16 de febrero, hoy día en la tarde van a jugar Real Potosí vs. Wisterman. Esperemos pues que Wisterman gane allá en Potosí porque la verdad es que nos conviene que todos los equipos que están abajo empiecen a perder para así no alejarnos mucho y salir de la zona del descenso, ¿no? Que es donde estamos ahora. Real Santa Cruz vs. Oriente Petrolero. Real Santa Cruz es un equipo que, bueno, aún estamos... El que pierda, esperemos que no sea una espate, que hay un perdedor. Distronger vs. Atlético Municipal, Vinto Panamaflor. Por el momento Distronger es su último, así es que, bueno, le daremos la derecha a Panamaflor, ¿no? Que gane un empate en la Ciudad de La Paz, así Distronger sigue abajo de nosotros. Blooming vs. Bolívar. Yo creo que Bolívar va y le gana a Blooming y Ponce deja la dirección técnica de Blooming. No. Y el lunes 17 de febrero que se va a jugar el Aurora vs. Royal Party. Sino que, pues, bueno, esperemos que Royal Party también nos dé una manito y le gane a Aurora. Vamos con... Bien, ahora vamos a estar con las estadísticas del World Ready 1-2 San José, ¿no? Esta es la alineación de Aurora Ready, que tiene a varios ex San José. El Arco, Carlos Lampe, ex San José. El Javito Rico, ex San José. Marcos Basdera, ex San José. Marquernon Bach, que no estuvo en San José. Josué Mamani, que fue el sub-20. Y por el otro lado, Sergio Adrián, ¿no? El Gamusa, Fernando Saucedo, Víctor Hugo Melgar, que también estuvo en San José. Fue campeón con San José en el 2018. Javier Sanguinetti, figura del Santo. Hugo Rojas y Marcos Ovejero, ¿no? Y el Santo formó con Roberto Rivas, que la verdad es que está mostrando grandes condiciones. Creo que el error que cometió ante Nacional Potosí fue porque no había jugado hace mucho tiempo. Pero, bueno, siempre fue el suplente de Vanegas. Siempre fue el suplente de Carlos Lampe. Fue, creo, cuando se lesionó a Chula Salvatier, el suplente de Piru Franco. Así es que, bueno, es un arquero que también es patrimonio del club, ¿no? Y pues que está mostrando condiciones. Y la verdad es que yo me siento más seguro con Rivas en el arco. Porque a Cariaga como que le falta esa seguridad, ¿no? Tiene como que movimientos... O sea, quisiera que Cariaga sea el arquero titular porque es ororeño, porque también es patrimonio del club. Pero lo noto bastante nervioso todavía, ¿no? Hemos notado, sobre todo, algunos partidos que tenían algunas salidas desesperadas, algunas malas decisiones. Y pues Rivas nos está dando una seguridad que creo que es la que necesitamos en el arco, ¿no? Y la verdad es que en este partido fue una de las figuras del santo. Por el lateral derecho, Luis Torrico, que a mí me gustaría verlo de central, pero lo hace bastante bien de lateral. Como que de él salió el centro para el gol justamente de Morgón. Kevin Cesseri, que me gusta más de lateral, la verdad, Kevin Cesseri. Lo veo subir bastante, pero bueno, está jugando de central. Pero el gran problema de Kevin es su carácter, ¿no? Ya se había hecho sacar una tarjeta amarilla tonta en algún otro partido. Y en este partido, pues, la primera tarjeta amarilla fue por no permitir el saque a Lampe. Y la segunda tarjeta amarilla sí fue bien sacada y, pues, nos perjudicó, creo, ¿no? Porque no solamente es este partido, sino que se va a perder el siguiente. Y estamos muy faltos de jugadores, ¿no? Así es que, bueno, habrá que una llamada de atención. Pero es un jugador que le está rindiendo al equipo, ¿no? Jorge Tocco, que creo que está aprovechando su oportunidad. Iván Vidaurra, que es... Iván Vidaurra necesitamos que deje de hacer faltas, ¿no? Porque él se lesiona. Aparte de sacar tarjeta amarilla. Es un jugador que necesita dejar de hacer faltas. Marcelo Gómez, que es nuestro capitán, que es, pues, un prócer, ¿no? El Chelito Gómez. Otro que hay que hacerle una estatua en el santo. Marcos Morgón, que cada partido está mostrando más de lo que él sabe, ¿no? Realmente, eh... El año pasado, si hubiera estado en el equipo, creo que, pues... Estábamos peleando el título. Pero, más bien que se ha quedado y está mostrando la gran calidad que tiene, ¿no? Jairo Tomás, que es un sub-20, que hay que esperarlo. Le veo algunas jugadas interesantes, otras no tanto. Esta vez terminó saliendo, pero, bueno, es un jugador que hay que darle chance. Es orureño, además, ¿no? Ronald Segovia, que, al parecer, no le gusta mucho al turco asalto, ¿no? Sobre todo sus movimientos. Lo ha sacado también. Le ha dado bastantes indicaciones en el primer tiempo y, bueno... Era casi... factible que lo saque para el segundo tiempo. Y en la parte delantera, pues, Freddy Abastoflor, que todavía le sigue faltando. Sigue haciendo esa jugada después, ¿no? Es decir, agarra el balón, se da una vuelta. ¿Cuándo debería encarar directamente, no? Y... Cuchito Vargas, que, pues, la verdad, también es otro prócer, ¿no? Marcó el gol del triunfo. Y, pues, es un jugador que se quedó el año pasado. Se bancó a estar... Se bancó a estar seis meses sin jugar. Se quedó, quiere estar en el santo. Y, pues, jugador es así. Y creo que es el espíritu que le infunde a toda la plantilla. ¿No? Que, bueno, ha conseguido este triunfo. Vamos al análisis de lo que fue el partido. El primer tiempo. La verdad es que el santo... Parecía un poco frágil, ¿no? Yo noté eso. Es decir, parecía que, pues... Always Ready, hay que ser sincero, no jugó uno de sus mejores partidos. Sin arabe, en la parte derecha, pues, se nota bastante. Y creo que estaban confiados, ¿no? En que, pues, llegaban punteros. Todo el mundo decía que nos iban a golear, pues... Y creo que incluso... Ahí tenemos una tarjeta amarilla en el minuto 28 para Torrico. Y el gol de Always Ready fue en posición adelantada. Es decir, la tele no dijo nada, pero... Lo vamos a ver ahorita. Les voy a mostrar que parte el pase de ese lateral. Y Ovejero está en posición adelantada, ¿no? Y interviene en la jugada. Y, pues, era posición adelantada. Pero ni la tele, nadie dijo nada. Ay, Mamani entró, marcó el gol. Y, bueno, ya... Como que decían, ¿no? Always Ready al segundo tiempo le mete tres más. Y nadie se va a acordar de esto. Pero, bueno... Creo que incidió en el partido eso, ¿no? Ya para el segundo tiempo, pues... El Torco Asada hizo dos cambios. Lo sacó a Segovia y lo metió a Boris Condori. Boris Condori, que la verdad está sorprendiendo bastante. Es un jugador que habrá que aprovecharlo más. Está mostrando grandes condiciones. Y que lo sacó también a Jairo Tomás. E ingresó Mario Bando, ¿no? Mario Bando que le dio solidez acá al medio campo. Pues, un jugador experimentado, ¿no? Mario Bando que lo estábamos esperando bastante tiempo. Y, pues, ahora mostró y espero que sea titular. Y llegó ahí el primer gol. El de Marquillo, un centro de Luis Torrico. Que justo de aquí es un centro. Y Marcos Morgón, que se la clavó a Carlos Lampe, ¿no? Y, pues, de ahí en adelante, San José controló el partido. Como un equipo experimentado. Orwell Rey se dejó llevar. Y también, pues, se lesionó en Orwell Rey Sanguinetti, ¿no? Y la maldición del santo, dirán muchos, pero bueno. Eduardo Villegas lo sacó ahí en el minuto 4 a Sanguinetti. Entró Rafael Silva, que, pues, fue uno menos en Always Ready. Tarjeta amarilla ahí para Jai Torrico, que se empezó a desesperar. Lo sacó al sub-20, Josué Mamani, el que había marcado. Entró Kevin Romay, que, por suerte para nosotros, no estuvo nada inspirado. Mandó las bolas a cualquier lado. Y en el santo, pues, salió Iván Vidaurre y entró César Mena, ¿no? Vidaurre salió lesionado. Esperemos que no esté muy lesionado. Pero bueno, Mena ahí ocupó la posición de César, ¿no? Estaban de centrales Mena y Toco. Y César pasó a ser lateral derecho. En una tarjeta, a esa tarjeta primera me iría para César. Y que les dije, por impedir ahí el saque del Lampe. Y luego el gol del Cuchito Vargas, ¿no? Un gol que estábamos esperando, la verdad, porque habíamos tirado una pelotaza al poste. El balón no quería entrar. Parecía que iba a pasar, como todos los partidos que han pasado, que teníamos opciones, pero no marcábamos. Y luego, pues, ahí la otra tarjeta amarilla para César y la roja, ¿no? Y el árbitro que le metió siete minutos más de edición. Una tarjeta amarilla para Roberto Rivas por hacer tiempo. Pero finalmente ganamos, ¿no? Vamos a la comparativa. Tenemos una tarjeta amarilla nada más para el santo. Ah, no, perdón, una tarjeta amarilla para Orwell Ready. Cinco tarjetas amarillas para el santo y una tarjeta roja. Un gol, ocho disparos al arco, un disparo al palo, diez disparos afuera para Orwell Ready. Un total de veinte. Y para el santo, pues, seis disparos afuera, un disparo al palo, ocho disparos al arco, dos goles. Un total de diecisiete, ¿no? Así que bastante equilibrado. En cuanto a faltas, Orwell Ready seis. San José once, fueras de juego, Orwell Ready dos. San José una. Tiros de esquina seis, Orwell Ready tres para San José. En cuanto a las coordenadas. En cuanto a los disparos. Marcos Ovejero fue el que más lo intentó de Orwell Ready con cuatro. Hugo Rojas con tres. Javier Sanguinetti con tres. Fernando Saucedo con dos. Rafael Silva con dos. De San José, Marcos Morbón con cinco. Freddy Abrozo Flor con cuatro. Rodrigo Vargas con tres. Marcelo Gómez con dos. Irón Alsegovia con uno, ¿no? Y pues ahora vamos a ver el gol en posición adelantada de Orwell Ready. Posteriormente los goles del partido, el resumen y la entrevista a la figura del partido que fue Rodrigo Vargas. Lo que les decía, ¿no? Ahora vamos a revisar el gol de Josué Mamani. Fíjense ahí. Ahí cuando sale el pase. Ovejero está en posición adelantada si se dan cuenta, ¿no? Está ahí un paso adelantado. Está delante de la línea del balón. Interviene en la jugada. O sea, le vamos a dar clic a la jugada. Ahí interviene. O sea, quiere. Se amaga el balón. Ahí Rivas se distrae. Y bueno, de atrás, si Josué Mamani que estaba totalmente habilitado, termina marcando el gol, ¿no? Así es que yo creo que este gol no debería haber subido al marcador. Y la verdad es que me extrañó bastante que los relatores de Tigo pues no digan nada. Pero bueno, lo van a escuchar ustedes en el resumen que hagamos, ¿no? Ahí nadie dice nada, pero para mí está adelantado y tiene que ver con la jugada ahí, ovejero. Y pues eso. Ahora el resumen de los goles. Para que Ramiro nos diga si hay o no modificaciones en los conjuntos de Always Ready y de San José respectivamente. Arriba, señoras y señores. Se terminó en el alto. Ha ganado San José en condición de visitante. Materializó la primera victoria del certamen. Y nada menos frente al líder del campeonato. Había arrancado Always en ventaja con gol de Mamani. Luego, Morgón en el arranque del segundo tiempo. Apareció y Vargas le terminó dando cifras definitivas. San José de Oruro resucita en el alto. Impensado, inesperado, pero esto es fútbol, señores. Y cuando un equipo entrega lo que entregó este San José dentro del terreno de juego, merecía llevarse las tres unidades. Porque llegó un momento que lo opacó a Always. Le quitó los circuitos de salida que en determinado momento habían sido factores importantes para que este Always puisse llegar con peligro al área rival. Sin embargo, le cortó esos circuitos, no le permitió. La claridad en su juego. Y entonces se lleva tres puntos valiosísimos. De acá, de Villa Ingenio, el equipo este de San José. Con mucha lucha, con mucha entrega, con mucho valor y con un gran temperamento. Lo sentenció con la claridad. Dando un gol y el de la victoria. Hablamos de Rodri Vargas. Rodri, qué partido el que se te dio. Prácticamente parecía que todo iba a venir para el conjunto de Oro Reddy, pero hubo que nunca bajaron los brazos. Gracias por la mención. La verdad que ha sido un partido complicado para nosotros. Desde todo lo que se habla extrafutbolísticamente, hay que decirlo. San José está atravesando un momento muy duro y creo que esta vez la figura no es solamente el equipo, sino la gente que ha venido a apoyarnos a pesar de las circunstancias. La institución necesita de todo Oruro y esto va para ellos. Bueno, ahora hay que seguir concentrado también para el próximo partido y a levantar cabeza. Sí, sí, hay que concentrarse, hay que de aquí en más ir escalando, ir subiendo. Hay un grupo de jugadores que lo quiere dar todo. Creo que hoy ninguno puede salir a reprocharse de haberse guardado nada. Hemos dado todo en la gancha y agradecido con Dios. Éxitos, Rodri. No, gracias. Un saludo, por favor, para mi esposa y mis dos hijos que están en Oruro. Vamos a luchar por ellos. Arranque del partido, el señor Ivo Méndez que da la orden. Olway es el que va en busca del triunfo y entonces aparece el pie de Mamani para poner la pelota en el fondo del arco y decretar el 1 a 0 en favor del equipo alteño. 1 a 0 ganaba Olway y parecía que todo se le iba a comenzar a hacer fácil. Sin embargo, el resto del partido no fue tan así. Llegada de San José. Lampe es el que tiene que exigirse para sacar ese remate de Abasto Flor. Se van al descanso de la primera etapa. 1 a 0 ganaba el local. Centro pasado, segundo palo y este cabezazo impecable de Morgón para poner el 1 a 1. Le cambió la dirección a la pelota, le cambió al palo y entonces la puso en el fondo del arco. 1 a 1 con esto estaba el empate del equipo santo. Otra vez a buscarlo. La mano de Lampe que dice que no, saca por arriba del travesaño. San José seguía buscando. Ya estaba agrandado por el resultado. Pelota pasada, segundo palo, le quiere romper el arco y esa pelota da en el poste izquierdo. Lampe después, en segunda jugada, saca con las dos manos hacia el costado. San José merecía algo más ya a esta altura. Era más que Olway. Pelota que va ganando Gómez y el arquero Lampe que tiene que meter el manotazo. Con mano derecha para salvar la situación y sacar al tiro de esquina. Una pelota que se roba en tres cuartos y entonces aparece Vargas. Acomoda el cuerpo, la deja para su pierna derecha, la pone fuerte abajo, pegadita contra el palo. Hace estéril el esfuerzo del Lampe y pone el 2 a 1. Ya Olway estaba desesperado. Esto no era penal. Primero pega en un hombre, rebota y el hombre que está por detrás, si bien le pega la mano, no es considerada falta penal. Gana 2 a 1 el equipo santo. Bien, entonces estamos con la síntesis del partido. Olway, 1, 2, San José. Los goles de San José. Marco Mordón en el minuto 48. Rodrigo Vargas en el minuto 79. El gol de All We're Ready, Josué Mamani en el minuto 33. Que lo repito nuevamente, estaba en posición adelantada. Bueno, él no estaba en posición adelantada, sino ovejero, ¿no? Los goleadores del santo hasta el momento en lo que va del torneo. Con tres goles, el Cuchito Vargas. Con dos goles, Marcos Morgón. Y con un gol, Freddy Abastoflor y Jorge Tocco. Así han presentado sus alineaciones ambos equipos. Me parece bien esta forma. Repito nuevamente, aquí solamente faltan las redes sociales y auspiciadores del santo, ¿no? Pues, para que se vea de mejor. Y esta ha sido la calificación a los jugadores. No, no tenemos otra vez un jugador destacado. O sea, un jugador más destacado. Yo destaco sobre todo a todos los jugadores, ¿no? Estos jugadores que tal como Luis Cío lo hicieron el año pasado otros jugadores. Que el año pasado, pues, nos terminaron clasificando a Copa Libertadores. Este año estos jugadores, pues, están demostrando que tienen cariño al club. Y creo que eso es algo que la bachada tiene que valorar mucho, ¿no? Roberto Rivas, un 9. Lo digo nuevamente, pues, me siento más seguro con Rivas en el arco. Y ha mostrado, pues, bastante, bastante buenas aptitudes en este partido, ¿no? Luis Aníbal Torrico, un 8. Iván Vidal, un 7. Le hubiera puesto un 8, pero nuevamente, no esas faltas que comete. Alejandro César, un 6. El más bajo de todos. Porque, bueno, la expulsión, ¿no? Una tonta expulsión que va a perjudicar al equipo en el siguiente partido. Jairo Tomás, un 7. Y creo que puede mejorar aún más. Freddy Abastoflorn, también un 7. Más que todo, pues, tiene que tomar mejores decisiones ahí adelante, ¿no? Marcelo Gómez, un 8. El capitán, Marcos Morgón, también un 8. Que cuando le encuentre el ritmo a todo el equipo, es decir, sepa a qué velocidad juegan los diferentes equipos. Vamos a tener, creo que, un jugador de otra categoría, ¿no? ¿Por qué? Bueno, a veces sus pases o van muy adelantados o se quedan demasiado, pues. Ronald Segovia, un 7. Tiene que adecuarse más al sistema del Tocasar. Rodrigo Vargas, un 9, ¿no? También creo que la figura del equipo, creo que lo está haciendo bastante bien. Jorge Tocas, un 7, ¿no? En cuanto a los que ingresaron, hay que destacar a este Boris Erland con Dori. Que es un jugador bastante interesante. Que no es la primera vez que lo está haciendo bien. Pero la verdad es que es un jugador a tener muy en cuenta, ¿no? Creo que está aprovechando muy bien su oportunidad que se le está analizando. Mario Bando, un 7. El capitán, que esperemos que no se vuelva a lesionar ya que lo vamos a necesitar en todo el torneo. Y César Mena también, un 7, ¿no? Ya lo extrañábamos. Alguien que siempre le da cierta seguridad ahí en la parte defensiva. Esperemos que este año sea uno de los años de César Mena, ¿no? Bien, esta sería la tabla de posiciones a la fecha 7. Esto es parcial porque obviamente se tienen que jugar todavía los 5 partidos este día domingo. Old World Ready está puntero, sí, hay con 15 puntos. Pero con 7 partidos jugados, ¿no? Royal Party está con 13. Bolívar está con 12. Vicermán con 10. Palma Flor con 10. Oriente Petrolero con 9. Guavira con 9. Nacional Potosí con 8. Aurora con 7. Blooming con 7. Real Santa Cruz con 6. Real Potosí con 6. Y nosotros estamos con 5, ¿no? En la última posición está Die Strongets. Que esperemos nuevamente que tropiece contra Palma Flor. Así nosotros no ocupamos ese último lugar, ¿no? Los equipos que nos tienen que preocupar en estos momentos son Real Potosí, Real Santa Cruz, Blooming y Aurora, ¿no? Estos equipos son nuestros rivales en este momento. Es decir, en este momento lo que tenemos que hacer es salir de esta posición en la que estamos, ¿no? Así es que tenemos que ver mucho estos equipos. Y nos toca todavía jugar, ¿no? Contra Blooming, contra Aurora, por ejemplo. Ya hemos jugado contra Real Santa Cruz y contra Real Potosí. Pero estos son los equipos a los que les tenemos que ganar sí o sí, ¿no? En este torneo, por lo menos. Ya esperemos que se vayan solucionando los problemas que tiene el santo. La fecha 8, por si acaso, viernes 21 de febrero. Vayan agendando, no fallan demasiado. Yo creo que hay que ir al partido y luego de eso se va la verbena, ¿no? Pero bueno, a las 19.00, 21 de febrero, San José versus Guavirá. 20.00 es el clásico Bolívar y Strongest. Bueno, esperemos que Bolívar le gane porque, repito nuevamente, nos conviene que los equipos que están abajo, pues pierdan, pierdan, pierdan partidos. Sábado 22 de febrero tenemos el Atlético Municipal Vito Palma Flor versus Real Santa Cruz. Es decir, se van a jugar en carnavales. Esto es algo que no sucedía antes, pero este año se van a jugar los partidos en carnavales, ¿no? El domingo 23 de febrero se van a jugar, por ejemplo, a las 3 de la tarde, Nacional Potosí versus Aurora, 15 de la tarde, 3 de la tarde, Royal Party versus Blooming, a las 5 y cuarto, Visterman versus Always Ready, ¿no? Miércoles 4 de marzo, en Potosí, el Real Potosí versus Oriente Petrolero. Así es que, bueno, vamos a tener carnavales con fútbol para la gente que le gusta el fútbol, pues. Y ahora, para finalizar, pues, parte de los festejos de lo que fue la hinchada en la Ciudad del Alto, ¿no? Que una vez más volvimos a tener hinchada y, pues, es lo mejor que tiene el santo, creo, ¿no? La hinchada. Y, bueno, esperemos nuevamente que las cosas mejoren en esta semana para el santo. ¡Chos de gran corazón! ¡Ay, hoy un día! ¿Quién te robó el corazón? Son los muchachos de San José Muchachos de gran corazón ¡Ay, hoy un día! ¿Quién te robó el corazón?